Es algo cotidiano para nosotros tomar el tren y ver gente vendiendo productos de consumo barbijos, medias, accesorios para celulares, también cuando vamos a plazas o cuando tomamos el subte, incluso en playas. Pero alguna vez te preguntaste, ¿por qué esas personas decidieron recurrir a la venta ambulante? En el año 2015 habían aproximadamente unos 75.000 vendedores ambulantes en todo el territorio argentino. Al día de hoy se desconoce una cifra exacta de cuántas personas debe haber y por lo tanto no sabemos en qué proporción esto ha aumentado. La venta ambulante en la Argentina entre 2018 y 2019 creció un 152% más en el centro porteño. El sindicato de vendedores libres declaró que el hecho de que la venta informal en espacios públicos haya crecido de manera tan repentina es por la situación económica y la desocupación laboral que se está viviendo en el país. En 2015, por ejemplo, relevaban los 455 puestos promedio mensuales. En 2019, 534, un 150% más que en 2018. Estos registros, sin embargo, miden puestos. No habla de la dimensión de la venta callejera, sino de la forma de medirla y de la posibilidad de localizar puestos en los relevamientos. La administración pública, que en Jujuy presenta algunos de los sueldos más bajos del país, es la principal fuente de trabajo en una gestión que prometió una nueva matriz productiva y un mayor enfoque en el empleo privado, pero falló. El crecimiento o disminución no tiene una sola causa. La venta informal ha sido un rebusque en momentos de crisis. Dentro de la venta existe una multiplicidad de grupos sociales que reconocen su tarea de manera diferente. Si bien algunos lo ven como un rebusque temporal, otros lo ven como un oficio. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Norma Beatriz, pero me dicen Norm. Tengo 81 años. Y tuve que empezar a hacer esto porque como cobro una jubilación, lo que hago es vender en las plazas plantas que yo mismo elaboro. ¿Sí? ¿Y hace cuánto tiempo está? Hace tres años, dos años de pandemia y un poquito más, lo que va a durar este año, ¿sí? ¿Y cómo es un día normalmente acá? Yo no tenía un lugar fijo, entonces las series eran muy complicadas. Entonces, si molestara a nadie, viste, vengo acá. Si me dicen retírese porque esto es público, entonces yo me retiro, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que me tengo que ayudar porque yo cobro una jubilación mínima y entonces pago 23 mil pesos de alquiler. Entonces no me alcanza el dinero que cobro de la jubilación y entonces tengo que suplementarlo con algo para poder seguir cumpliendo. Mi esposa falleció hace tres años, entonces es un poco difícil remar, ¿no? Muchas de las personas que eligen vender en la calle es porque fue la última opción a la cual recurrir. Si bien la venta ambulante no es un delito ni está penada por la ley, a los vendedores se les dificulta estar en ciertos lugares, ya sea por impedir la circulación en un espacio público o por quejas de la competencia. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Andrea. ¿Cuántos años tiene? 52. ¿Y hace cuánto se dedica a esto? Ahora 27 años. ¿Y por qué decidió ejercer este trabajo? Porque cuando empecé no había salidas laborales y me dio la oportunidad de trabajar en este y me metí a ver la chance y aprender el oficio porque yo no sabía nada y empecé a leer todas las cosas que hago artesanalmente. ¿Y cómo es un día normalmente acá? Armo mis estantes, pongo la mercadería que amo ya previamente en casa, armo las piñadas, manzanas, acá pongo la mercadería, preparo en el momento los pochoclos, los pocos de neve. Y esperando atender a los chicos que son los que vienen a buscar sus alegrías. Trato de darle las alegrías de llevarse lo que ellos buscan. Un poco de nieve, pochoclos de colores, cosas que a ellos les gusta, paletas y todo eso. Por lo que veo, le tomó cariño a su trabajo. Sí, sí. Sí, porque originalmente no me gustaba la plaza y la vida te lleva a que a veces no... Estás haciendo un trabajo que no esperabas y le tomás el cariño necesario. ¿Y si usted tuviera la oportunidad, lo cambiaría? No, no, mejoraría, lo mejoraría. Mejoraría porque me gusta lo que hago. Termino cansada, muerta, porque ya arranco temprano haciéndola en casa y después hago acá, sigo trabajando, pero luego con alegría y con amor. Me gusta atender a los chicos, que se lleven la sonrisa de la persona que se lleve lo que gusta. Esto es solo una pequeña parte de todas las historias que nos podemos encontrar por la calle. Todos tienen diferentes razones del porqué estar donde están. Todos tienen diferentes razones del porqué estar donde están. Todos tienen diferentes razones del porqué estar donde están.